¡Soy el comando del Congol! ¡La patria me queda! ¡Tú no le haces mi comandor! ¡Soy el comando! ¡El fuchillo vive! ¡La vida se activa! ¡Llegar la hiela de sangre a las misiones! ¡Soy el comando! ¡Viva mi sangre! ¡Felos herpes ancestros! ¡Evo unicado en la pauta del Taki! ¡Felos de los hombres! ¡Al asurco el puto del mar! ¡Elevió mi trocín! ¡Al subirme el rito de una pichicha! ¡Felos de los inmensibles! ¡Felos de los pobres! ¡Los tragos generales del Ecuador! ¡Corado! ¡La patria la tumba! ¡Es el reto general a Rusia! ¡Y de los años debemos cumplir! ¡Corado! ¡Créate el fadro! ¡Felos de los invasionales! ¡Escol none! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!